Hola, muy buenos días. Mi nombre es Hermes Machado da Silva. Yo soy presidente de Estar Argentina, una industria brasileña con una amplia línea de máquinas agrícolas, sembradoras, fertilizadoras, fumigadoras, implementos para el preparo del suelo. En fin, una gama muy completa para tenernos acá en Argentina, como tenemos en Brasil, una red de concesionarios importante para atender a nuestros clientes. Uno necesita estar muy bien informado. Entonces, por ese motivo, hice algunas clases ya acá en agroeducación y en el mes de abril arranco formalmente el curso de posgrado. Estoy muy contento porque acá es un ambiente donde uno puede intercambiar informaciones y ideas con colegas. Están vinculadas al agro, pero son de distintas empresas. Entonces, eso es muy rico y muy importante para nosotros. Una vez más, acá es la comunidad de negocios del agro. Muchas gracias. Sumate a la comunidad de negocios del agro. Curso de posgrado en agronegocios. Más información en www.agroeducacion.com Más información en www.agroeducacion.com